y qué tal es soy de nuevo vídeo y vamos a hacer la de la build de susano ya sabéis que han cambiado pues un poco las veis la de la sesión 4 a la sesión 5 no ha pedido objetos nuevos etcétera así que iremos actualizando esas build de junglas para esta sesión 5 decidme en los comentarios que dioses queréis que haga primero vale para saber yo a qué darle prioridad pero vamos con susano vamos a hacer la build primero vale darme la same blessing el mazo al 1 pociones y haremos 2 de vida y una de mana vale eso es lo básico lo que hablé en el otro vídeo de cómo empezar a la jungla el mazo te da un extra power que te hace hacer la jungla mucho más rápido de en cuanto a las botas vale entonces si el otro tiene botas y tú tienes mazo lo haces mucho más rápido y tienes mucha más ventaja tanqueas antes o brotas antes a medio haces antes las midcamps en fin es necesario vale pierde el brazo a nivel 1 en lugar o sea el único con el que no pillas físico con el que no pillas el mazo es con mercury vale que pillas la katana al 1 que te beneficies la velocidad de movimiento etcétera etcétera vale pero con todos los físicos menos mercury pillaremos el mazo al 1 después vamos a ir a por las botas vale esto es normal y aquí es donde va a empezar un poco a cambiar la cosa vale vamos a hacer la build entera y luego explicaremos un poquillo vale empezaremos con transcendence después pillaremos el idras mejoraremos aquí ya el mazo que hemos pillado a nivel 1 al brawlers o al yotunes vale dependiendo de lo que queremos y después aquí pillaremos algo defensivo el magiais o la winged que son los objetos que me suele gustar pillar no que sean ofensivos y defensivos a la vez entonces el magiais o si no la winged aquí pillaremos el titans ya de ultimo vale entonces vamos a explicar un poco la build las botas vale lo normal vale aquí es donde aparece un poco lo nuevo transcendence vale transcendence se usaba antes no ahora se usa si que la han hecho la han metido cooldown entonces me preguntáis mucho de si ahora es core no es core con todos los dioses vale lo probé con todos los dioses por eso me habéis preguntado mucho vale lo probé con dioses incluso con los que no encaja nada como kali o ya que sé ser que en fin que hacía mucho daño pero bueno no encaja bien con su estilo pero bueno transcendence está súper bien ahora antes porque no se pillaba antes elegías o pillar un montón de año con transcendence o pillar algo que tiene buen daño y cooldown como el yotunes donde si pillas transcendence renunciabas al cooldown y eso no lo quería vale entonces ahora que puedes pillar el transcendence tener un montón de daño a un buen precio y además tener el cooldown y no tener que renunciar a él es la polla entonces el transcendence está súper bien ahora mismo con dioses como susanos bastet tor y cosas así está súper súper bien y en esos casos sí que es core yo creo que lo nerfearán sinceramente habrá que ver pero en fin yo creo que está demasiado bien no sé que le pueden bajar para que esté en fin digamos a la altura del yotunes o algo así para que te hagan pensar que quieres ahí pero bueno no sé está súper bien ahora mismo el transcendence vale así que por esa razón lo pillamos vamos a pillar el daño sin renunciar a ese cooldown que antes teníamos que renunciar y que bueno ahí está el transcendence después el y de la mente es un ítem core desde hace bastante tiempo con susano vale que tenemos un básico después de cada habilidad entonces aprovechamos el líder la mente perfecto y después pillamos el brawler que sería ya mejorando el mazo que hemos pillado nivel 1 y podemos elegir entre el paroles o el yotunes dependiendo de si tienen healing o no tienen gil y normalmente pilló el brawler porque tienen meditation o tienen curas de lifesteal y cosas vale pero bueno esto ya es un poco elección vuestra después pillamos el maiz blessing que ahora se llama magis clock en fin yo que sé y eso esto es la opción defensiva ofensiva vale si queremos entrar con susano a una pelea y tienen mucho cc y nos están jodiendo porque entramos y necesitamos un poco de tiempo para hacer todo el combo 2 básico 3 básico 1 básico 1 necesitamos un poco de tiempo y si nos están parando nos fastidian mucho entonces si vemos que estamos en una situación así en el que tiene mucho cc vemos el maiz blessing entramos nos pueden parar hacemos nuestro año y nos vamos si vemos que no tienen tanto cc y lo que queremos un poco pues eso más velocidad tenemos el anti slow y un poco de vida pues podemos pillar el la winged vale que nos va a ir súper súper bien y ya está está muy bien cualquiera de las dos opciones está muy bien pero eso podéis elegir según la situación lo que os parezca mejor al igual que el brawlers o el jotuns sin más y por último y haríamos el titans vain la gente es eso dice la defensa está nerviada porque el titans y el obsidian lo conteria en fin si están mejor y la defensa está peor pero la defensa sigue estando bien la defensa antes estaba súper bien ahora está bien entonces la gente está probando pillando magos a veces la solo no no va a funcionar vale dentro de un mes ya veréis como la gente empieza a usar defensa os lo dije cuando salió si yo creo que ha peado la defensa pero seguirá estando bien vale entonces si ahora mismo un tío pilla un wario la solo y el otro pilla un mago pues el wario se lo va a reventar seguramente y va a hacer mucho mejor la función que tiene que hacer así que ya os digo dentro de poco solamente ya todo el mundo vuelva a usar defensa igual no tanta pero seguirá estando bien la defensa y el titans yo creo que será necesario pero bueno si puede que estas dos semanas veis cosas raras pero ya os digo la gente ya empezado otra vez por lo menos en la ranked que he jugado a usar lo normal vale o sea un warrior con defensa un guardián incluso con defensa y yo que sé eso el titan yo creo que será core con todo así que no chavales esto chavales pues habría de subiríamos pues exactamente lo mismo y nada eso todo lo dicho decidme si queréis que queréis que haga antes pero bueno también recuerdo que ahora mismo voy a empezar un directo vale ya estoy haciendo directo así que aprovechan los vídeos de deciros que voy a estar en directo voy a estar ahora mismo en directo cuando terminéis este vídeo tenéis el link en la descripción estará en tweets y estaremos jugando rankings vale que ya tenemos las cuales están en platino 2 y vamos a ver si conseguimos llegar hoy a la promo y a ver si no sube nadie amante o algo por el estilo ya chavales eso es todo espero que os haya gustado espero veros por el directo pasaros un ratillo decir hola lo que sea y nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo adiós